¡Gracias por ver el video! 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 que se ganó esta licitación, eso hizo que ya creo que la administración ya actuaba con mesura y en eso hay que reconocerles que pararon el proyecto porque así era imposible sostenerlo porque de todas formas se están enfrentando con una ciudadanía que exige mayor claridad y transparencia en las actuaciones de la administración municipal. El gremio de taxistas que no estaba de acuerdo con la implementación del actual proyecto también reaccionó ante la decisión de Empopasto de no firmar el contrato, solicitó mesas de trabajo para conceptar las obras. Bueno, realmente creo que el gremio de taxistas fue el primero que se pronunció sobre este tema. Nosotros radicamos el 1 de agosto del año 2022 un derecho de petición solicitándole al señor alcalde que nos remita los estudios de impacto social y económico que esto acarrearía al gremio de taxistas. Nosotros hicimos una ficha técnica de 72 compañeros taxistas a más de 300 usuarios preguntándoles de darse una peatonalización, ¿ustedes tomarían el servicio de taxi? Obviamente, ellos nos dijeron más o menos el 40% no volverían a tomar taxi porque las carreras van al centro y salen del centro. Entonces, el proceso lo inició el gremio de taxistas de Pasto y eso por comunicación de ustedes, los periodistas, quienes nos informaron de este proyecto vital, que en últimas nunca supimos si era peatonalización, semipeatonalización o pacificación. Muchos errores, muchos errores, no hubo una socialización, nos invitó a un auditorio, a mil, a dos mil taxistas, a socializar este tema. Tal vez nos invitaron a una reunión a decirnos que esto iba a suceder, pero realmente esto nos da buen síntoma de que cuando el pueblo se une, porque aquí nos unimos los comerciantes y los taxistas a decirle no a un proyecto que no es bueno. La adjudicación del proyecto vital en su primera fase se cae por las dudas que genera el ganador de la licitación, las múltiples quejas de la ciudadanía en torno a obras de infraestructura inconclusas, nexos con personajes investigados en el país y el desarrollo a satisfacción de los proyectos a su cargo. La operatividad por parte de la Policía Nacional en la frontera con Ecuador logra importantes resultados al incautar armas y municiones con destino a grupos irregulares en el departamento de Nariño. La operatividad por parte de la Policía en el departamento de Nariño, frontera con el Ecuador, logró importantes resultados al incautar armas que se encontraban en un saco de yute esperando ser llevadas posiblemente por integrantes de algunos de los grupos subversivos que operan en esta zona de frontera. No existen detenidos en este momento. Los uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron el hallazgo de 14 armas de fuego tipo escopeta, tres escopetas tipo changón y una mini-UCI sobre la vía alterna que conduce hacia el corregimiento El Remolino. Esta operación debilita la logística de estos grupos al margen de la ley, ya que las armas incautadas son empleadas en la consecución de delitos y en combates con la fuerza pública. Se está investigando el origen de las armas, posiblemente Perú o Ecuador, para llegar a su destino en manos de los grupos irregulares colombianos. Con esta importante incautación se logra prevenir posibles afectaciones a la integridad y a la vida de los ciudadanos, así como la comisión de diferentes delitos. El arsenal fue entregado a las autoridades competentes, mientras que la policía anunció que continuará con los patrullajes correspondientes en cada uno de los sitios donde se presume que operan estos sujetos al margen de la ley. Desde el Departamento Policía Nariño, continuamos desplegando acciones que garanticen la seguridad y sana convivencia de los ciudadanos. Asociaciones Defensoras de Víctimas del Conflicto Armado y Defensores de Derechos Humanos solicitan que las autoridades competentes atiendan la problemática en la frontera con Ecuador. Para Asobicompi es imperativo aumentar la presencia institucional para mitigar las problemáticas de la frontera con Ecuador. Estos pasos de frontera se prestan para todo. Se prestan para la desaparición de las personas, se presta para la trata de personas, se presta para el tráfico. Entonces, es un llamado a las autoridades, es un llamado a los gobiernos centrales, a los gobiernos municipales, departamentales, que prestemos más atención frente a la problemática que diariamente se vive en frontera. Según Caicedo, en la región hay aproximadamente 8.000 desaparecidos. Cerca de 8.000 víctimas de desaparición de todo el territorio. ¿En qué periodo? En el periodo cruel, duro de este conflicto, pero mucho más allá del tiempo existen personas desaparecidas. No solamente que lo consideremos desde el Centro Nacional de Memoria para la búsqueda de esas personas. Hay muchas más personas que se encuentran desaparecidas y nosotros venimos haciendo ese trabajo de incidencia con el tema de las personas desaparecidas, pero también con las personas que se encuentran en los cementerios como antes se las conocía, NN. No, ellos tienen un nombre, una familia, un apellido y alguien que los busca, tienen sus dolientes. Entonces, son personas en condición de no identificadas y nosotros hemos venido levantando esa voz, haciendo ese trabajo de incidencia para que posteriormente se puedan hacer las intervenciones de los cementerios. Mire, nosotros ya llevamos avanzado con el apoyo del espacio de la gobernación, que existe la mesa de personas desaparecidas desde el departamento, pero nosotros también desde el municipio hacemos esa incidencia de trabajo frente a eso para que se hagan las intervenciones del cementerio. En Tumaco ya se logró hacer la intervención del cementerio donde hay 34 procesos que ya están haciéndose la respectiva ruta de atención frente a eso. En este sentido, Caicedo afirma que también se solicitará la intervención del cementerio de Ipiales para lograr la identificación de los fallecidos sin nombre. Y en CNS Noticias, esta es la imagen del día. El cierre de la vía panamericana por la protesta de la ciudadanía del corregimiento de Panoya en el municipio de Taminango, en el norte de Nariño. Los ciudadanos reclaman avances en los proyectos de pavimentación de su principal vía y la construcción de un acueducto local prometido por años en esta zona de Nariño, a cargo hoy de la alcaldía y la gobernación. La Secretaría de Planeación respondió a la protesta de la población y respondió que los proyectos se encuentran activos y con recursos asignados. El acueducto con estudios y diseños, entre tanto la pavimentación a la espera de materiales. Las obras suspendidas por falta de insumos ante las complicaciones de la vía panamericana en el departamento del Cauca. Sectores sociales y comunitarios aseguran que la protesta se hace por presión política llegada desde el Pacto Histórico y en especial por los congresistas de este partido en Nariño. ¿Va por un nuevo liberalismo o cuál va a ser el partido? Pues hasta el momento hay varios partidos políticos que ya han dicho venga, le vamos a apoyar. La alcaldía de Pasto puso en marcha dos mejoramientos viales en los corregimientos de Mocondino y La Laguna. Esto con el objetivo de transformar la calidad de vida, la movilidad y el acceso a las viviendas de los habitantes del sector rural del municipio. En Mocondino, con una inversión superior a los 179 millones de pesos, la alcaldía de Pasto desarrolló el sistema de placa huella de 140 metros, la cual se ejecutó en dos meses, generando con ello 27 empleos y mejorando la calidad de vida de más de 200 personas de la variedad Dolores. Bueno, seguimos avanzando en la entrega de las obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida del sector rural. Estuvimos en Dolores, en Mocondino, en la entrega de una placa huella muy importante, un sector de la ciudad muy importante que tiene un desarrollo turístico y agropecuario, poder llegar con una placa huella que mejora la calidad de vida y va a facilitar el ingreso y la salida de los productos agrícolas del sector. Bueno, igualmente, en el corregimiento de la laguna, en la vereda del Barbero, también la entrega de otra placa huella muy importante que conecta la vereda con el Laguna Centro, va a ser muy importante para el desarrollo económico de este sector de la ciudad de Pasto. Asimismo, se realizó la entrega de otro tramo de placa huella en la vereda del Barbero, una obra que tuvo una inversión de más de 180 millones de pesos y beneficia a 2.844 habitantes del sector. Feliz porque, gracias a Dios, tenemos una hermosa vía con la que puedan, digamos, los turistas o la gente venirnos a visitar, más que todo para los agrícolas porque nosotros, digamos, mi familia, bueno, mis padres, los vecinos, son agricultores. Entonces, es una alegría tener el puente y tener esa pavimentada bien, tanto para lo económico, para los niños pequeños que se transportan hacia los colegios, para la gente que lleva sus, digamos, sus productos a la ciudad, sería, o sea, es algo bonito porque tienen la facilidad de poder llevar, de poder transportar tanto los carros o las motos o los transportes puedan llegar fácilmente a la vereda del Barbero. Gracias de parte mía, de parte de la vereda del Barbero, estamos felices, contentos con la placa huella. Finalmente, se anunció que estos proyectos son importantes para el desarrollo económico, turístico y agropecuario del municipio y que contribuyen a que los campesinos puedan comercializar todos los productos agrícolas del sector rural del municipio de Pasto. Para mí, ha sido muy satisfactorio al haber recibido esta gran obra que es de harto impacto que nos beneficia al corregimiento de la laguna. El mejoramiento de nosotros pues es que nos beneficia tanto en estas vías que son las vías trasearias, nos presta un buen servicio ya que de aquí de nuestro corregimiento de la laguna es un gran potencial a donde nosotros sacamos todos nuestros productos que llegamos a nuestro centro de acopio y el poteril. Entonces, para el sector campesino, pues para nosotros es muy satisfactorio tener estos beneficios. Y hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con más información. En CEPAL queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. ECOENERGY Proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. ESMARVITA Creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración de par. ESMARCITY Relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. ¿Va por nuevo el liberalismo o cuál va a ser el partido? Pues hasta el momento hay varios partidos políticos que ya han dicho venga le vamos a apoyar al diario. Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores venta de insumos de seguridad y primeros auxilios señalización y venta de extintores servicio de desinfección para vehículos y hogares Almacén Cuerpo de Bomberos productos y servicios de alta calidad para nuestro cliente. Hasta el 30 de junio de 2000. En SEDENAR SASP trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR la energía de los nariñenses Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes ¿Ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información comunícate con nuestro contact center 018-914-080 numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás su último bienestar. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrero La Martina Salida al Occidente de Pasto Sector de Briseño con servicio de bar restaurante próximamente escuela de chalanería para niños y adultos y el próximo 11 de marzo gran presentación de las Amazonas y el grupo Travesía Info 320-673-8498 El caballo de Paso Fino Colombiano Patrimonio Nacional Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de tapuruso de agua por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpo ayc arroba gmail.com hasta el 15 de febrero del año curso El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño trámites y servicios slash trámites ambientales slash recurso agua slash task aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular Somos Unifor SAS comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada sistemas fotovoltaicos mantenimiento y operación de subestaciones visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios Unifor SAS Ingeniería y Suministros Nueva Avena Colácteos Irresistible Refrescante y nutritiva Disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena Aliméntate saludablemente con la Nueva Avena Colácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta Colácteos más cercano El sagrado femenino sobre golpes de sangrado casos reportados pocos judicializados cansadas del maltrato y la indiferencia queremos vida digna se nos trate con coherencia Stop Si te cela jalonea o invade tu privacidad Stop Si controla tu dinero o manera de actuar Stop Hasta el 30 de junio de 2023 aprovecha el descuento de pago del impuesto vehicular y de registro 50% de disminución en la tasa de interés Aplica en vigencia de 2022 y anteriores Mayores informes al 602-733-2133 Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Limitada convoca la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023 A partir de las 8 de la mañana en la sede de Mr. Pollo de la carrera tercera a 1835 de la Ciudad de Ipiales La convocatoria se encuentra vigente según acuerdo número 2225 del 28 de febrero de 2023 Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años Mentira Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria Y si no van por el dinero también se lo quitan Falso La cuota monetaria prescribe a los 3 años No se deje engañar Infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales Con Familiar de Nariño juntos Es posible Vigilado Super Subsidio Centro Comercial y Artesanal Bomboná Ven, compra y ahorra Encuentra Artesanías Artículos en cuero Ropa interior y exterior Ropa para bebé Pijamas Calzado Además Artículos para mascotas Cobijas Sábanas Juguetes Y accesorios Dulces Hornado Bebidas Y mucho más Visítanos Centro Comercial y Artesanal Bomboná Gracias por continuar con nosotros ACOPI Regional Nariño asegura que las ayudas entregadas desde el gobierno y las medidas implementadas por el cierre de la vía Panamericana son insuficientes El director de ACOPI Regional Nariño asegura que existe una gran expectativa por los anuncios del gobierno mencionando que no solo un punto es el que se afecta la movilidad en el corredor vial entre Cauca y Nariño con unos incrementos con unos incrementos significativos estamos hablando ya de 15 mil empleos sacrificados de manera directa estamos hablando de más de mil empresas que han tenido que cesar sus actividades económicas y de un sobrecosto aproximado del 23% adicional a la inflación calculada de fin de año lo que nos tiene en una condición no solamente a los empresarios sino a toda la comunidad nariñense difícil a pesar de eso esperamos que mejore el panorama que estas oportunidades que nos viene a proponer hoy Cotelco en el marco de su congreso y desde luego los anuncios del ministerio nos ayuden a subsanar parte de estos daños que se dejan en la economía y volvamos a recuperar esa competitividad y hacer un departamento trabajador pujante como siempre hemos sido Acopi Nariño está solicitando una línea más amplia de financiación que permita mitigar los efectos del cierre de la vía panamericana en el departamento del Cauca dado directamente esta línea de financiación veníamos también solicitado la ampliación en materia tributaria los apoyos a los empleos directos a través del subsidio a la nómina del PAEF veníamos solicitando la reglamentación de la ley de garantías de los almacenamientos estratégicos veníamos solicitando que todos los subsidios que se entregaban se amplifiquen para los demás sectores económicos no solamente para el sector agropecuario en materia de fletes en materia de insumos bueno todas estas cosas y unas medidas de choque principalmente el presidente honre su palabra en la construcción de la doble calzada Pasto Popayani que sea un proyecto ejecutivo que permita en verdad conectar a Nariño con el interior del país y generar una alianza productiva entre nuestros territorios los pequeños y medianos empresarios del suroccidente del país aseguran que la vía alterna en el sector de Chontaduro genera cierto alivio pero no el necesario para estabilizar la economía de la región entender que es provisional que está con muchas cosas por mejorar pero digamos que en medio de la contingencia ya la espera de los tres meses que dijo el gobierno para entregarnos la vía definitiva antes de la construcción de la doble calzada pues tenemos que acostumbrarnos y que ajustarnos a las condiciones de esa vía confiar en que el INVIAS alineada con la ACC y con el ministerio están determinando unos horarios oportunos idóneos para la circulación de vehículos y que pues si bien es cierto no es una solución definitiva y que tiene muchas cosas que mejorar pues es muy rápida la manera en que ha actuado el gobierno nacional frente a esta emergencia que se ha presentado en el sur del país Para Copi Nariño es importante que el gobierno nacional adelante un plan más amplio de atención para el suroccidente del país ante las afectaciones económicas que se presentan después de varias semanas con complicaciones de la movilidad en la vía panamericana en el suroccidente de Colombia Avianca inauguró una nueva ruta entre las ciudades de Bogotá e Ipiales la aerolínea operará con cuatro vuelos semanales que permitirán a propios y visitantes tener una alternativa adicional de conectividad Desde el pasado domingo entró en operación la ruta Bogotá-Ipiales y Piales-Bogotá por parte de la aerolínea Avianca ocho vuelos semanales permitirán tener conexión con el sur y el centro del país Precisamente la Minariño conectado que es uno de los objetivos que tenemos en el plan de desarrollo por parte del gobernador John Alexander Rojas Cabrera precisamente estaba programado un Airbus 319 para hacer el vuelo inaugural desde la ciudad de Bogotá y la ciudad de Ipiales y viceversa pero a última hora se tuvo que cambiar a un 320 porque llegaron 150 pasajeros desde Bogotá y salieron desde Ipiales aproximadamente 110 pasajeros desde la ciudad de Ipiales a la ciudad de Bogotá una buena noticia porque realmente con el aeropuerto de Ipiales el de Aldana perdón que presta el servicio a Ipiales precisamente en el año se cierra máximo en un día a una hora entonces esto lo que quiere es garantizar que en este aeropuerto siempre podrán aterrizar los aviones y los vuelos que vengan desde el interior del país es por eso tan importante que hablábamos con el subdirector que acompañó de la aeronáutica civil el coronel Avendaño y el gerente de Inter Empresarial de Avianca el doctor Felipe Gómez que se ha declarado urgentemente este aeropuerto de Aldana San Luis como un aeropuerto alterno a la ciudad de Pasto y a la ciudad de Tumaco también es importante se está trabajando esperamos que en las próximas semanas se dé esa gran noticia y de esta manera pues se puedan desviar los vuelos que cuando haya alguna dificultad aquí en el aeropuerto Antonio Nariño pues vaya a la ciudad de Ipiales hoy ya teniendo todo el equipo de tierra necesario para poder recibir a los pasajeros la carga y maletas que vayan en estos vuelos Avianca operará con aviones A319 y A320 con capacidad de 120 y 180 pasajeros para una oferta total de cerca de mil sillas a la semana actualmente de las aerolíneas es por eso que con Avianca estamos trabajando pero por supuesto también la autorización de parte de la aeronáutica pero ya se quedó el compromiso que por parte de la aeronáutica no había ningún inconveniente para poderlo declarar como alterno ya esperamos que Avianca viene trabajando en ese proceso y ya en los próximos días pues se dé esta buena noticia De igual manera se espera que el aeropuerto de San Luis quien le presta el servicio a la ciudad de Ipiales pueda quedar como aeropuerto alterno para el departamento de Nariño Camacol Nariño preocupado por las cifras consolidadas de pérdidas económicas que registra el departamento ante las complicaciones viales en el suroccidente del país La dirección regional de Camacol en el departamento de Nariño destaca los anuncios del gobierno nacional sobre las ayudas y medidas que sirven para mitigar los efectos del cierre de la vía panamericana La llegada de créditos blandos se revisa con el fin de acceder a los recursos Pues sí toca seguir insistiendo Paulo yo creo que la peor tarea es la que no se hace no siempre a uno le contestan a la primera solicitud que sí pero nuestra función como representantes de gremios de los empresarios es seguir insistiendo precisamente en la disminución de trámites de requisitos adaptarse también a las realidades de la región vemos que aquí hay una informalidad bastante alta y que no todos tienen esa documentación que requieren las entidades financieras para los créditos en este caso por ejemplo Bancoldes y como se va a hacer a través de bancos de primer piso pues toca seguir gestionando seguir insistiendo a ver cómo va a ser el mecanismo porque esta nueva línea de crédito dirigida a Cauca y Nariño se va a lanzar formalmente desde la próxima semana entonces cuáles son esos requisitos y ver cómo se puede hacer para poder alivianar o disminuir los trámites para esos empresarios de la región son más de 2 billones de pesos registrados oficialmente en pérdidas económicas según la dirigente con una complicada comunicación vial entre Cauca y Nariño pues unas pérdidas muy grandes estábamos calculando aproximadamente 2 billones de pesos en todo el departamento de Nariño incluidos todos los sectores económicos y productivos una pérdida de empleos muy grande solamente y lo digo en este caso ya desde el sector constructor tuvimos 1500 puestos de trabajo directos en obras de construcción solamente en pasto perdidos y eso es muy difícil volver a recuperar tenemos apertura de una vía provisional pero pues realmente eso no implica volver a la normalidad hay muchas mulas de lado y lado de la vía es por horarios se alterna un día en un sentido otro día en otro sentido solo son 4 días 2 días sur-norte otros 2 días norte-sur y realmente pues no alcanza cubrir todas las necesidades de demanda de insumos de suministros que vienen desde el interior del país y lo que tiene que salir desde Nariño hacia el centro vemos que hay un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Transporte también en este sentido pero pues esta no es la solución definitiva digamos que es una herramienta que ayuda a alivianar en algo pero realmente seguimos con algunos problemas seguimos afectados con impactos en el sector económico y productivo de la región con sobrecostos de fletes más del 20% en el sobrecostos de fletes y pues realmente hay que seguir insistiendo en esas medidas adicionales y complementarias que se necesita desde todos los sectores para que las empresas puedan sobrevivir para el sector de la construcción las obras están suspendidas con millonarias pérdidas económicas y varias políticas en discusión con el gobierno nacional estamos en el sector constructor las obras todavía paralizadas realmente inclusive estamos también con el tema en este momento aparte de lo de la vía con el tema de lo que es el programa Mi Casa es allá con mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda para hablar precisamente sobre estos nuevos requisitos del programa qué tan beneficioso es para que realmente se pueda llegar a esos hogares vulnerables si es efectiva esta herramienta del CISBEN y adaptándonos a las nuevas reglas de juego y mediante mesas técnicas Camacol Nariño espera esta semana avances significativos para acceder a los créditos blandos ofrecidos la semana anterior por el gobierno nacional a través de Bancóldex ¿Va por todo el liberalismo o cuál va a ser el partido? Pues hasta el momento hay varios partidos políticos que ya han dicho venga le vamos a apoyar Las autoridades mantienen los fuertes operativos en aguas del Pacífico colombiano una nueva interceptación de alcaloides se realizó en las últimas horas 770 kilogramos de clorhidrato de cocaína estaba saliendo de las costas del Océano Pacífico siendo transportada en una lancha tipo GoFast mediante un trabajo conjunto de la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional se logra la intercepción de la embarcación a bordo iban tres tripulantes quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Buenaventura Valle del Cauca Esta incautación permite reducir esta capacidad económica de estos grupos ilegales que tanto daño le hacen al país La Fuerza Aérea Colombiana seguirá adelantando estas operaciones en apoyo directo a las fuerzas de superficie a nuestra Armada Nacional que permitan reducir y atacar el flagero del narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Colombia durante tantos años Un buen balance deja la segunda convención del sector de alojamiento y la Asamblea Anual de Afiliados de Cotelco en donde se dio a conocer los desafíos del turismo como generador de oportunidades sociales y económicas Con la presencia del viceministro de Turismo Arturo Bravo quien anunció que Pasto será la ciudad invitada a Esportesanía Bogotá 2023 la feria artesanal más importante de América Latina se llevó a cabo en Pasto la segunda convención del sector de alojamiento de Cotelco lo que patrocinó el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo y Fontur y estamos muy contentos porque tenemos alrededor de 200 personas que van a empezar a descubrir y hablar de Pasto a nivel nacional de esa potencialidad y no solo potencial de esa realidad que tiene Pasto como capital no solamente creativa y cultural sino también como sede de eventos como para el turismo de naturaleza para el turismo de salud en fin todas las opciones que se presentan en la ciudad entonces pues también en el marco de esta asamblea hicimos unos anuncios en el acompañamiento del trabajo que se está haciendo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo a la región particularmente por el cierre de la vía panamericana que son tres anuncios puntualmente pues el primero el establecimiento de una línea de crédito especial que se llama Conectados con Nariño y con Cauca que tiene unas condiciones unos plazos especiales dirigidos pues para los empresarios de Nariño la invitación para que la utilicen para que la puedan usar para manejar pues esta contingencia económica que se ha presentado el segundo pues es el anuncio de que vamos a trabajar en materia de promoción turística con la hermana República del Ecuador a través de ProColombia tenemos pues una agenda de trabajo especial tanto en ferias como en participación en planes de medios actividades en las cuales vamos a contar con la participación de la alcaldía de Pasto y de la gobernación en este mercado y así mismo pues otra serie de trabajos de acompañamiento que nos han solicitado el gremio de los empresarios con los que nos reunimos el día de hoy donde está pues la iniciativa por ejemplo de ser destino invitado de honor para Expo Artesanías una feria del Ministerio de Comercio Instituto de Turismo a través de Artesanías de Colombia por su parte el alcalde Germán Chamorro de la Rosa precisó que Pasto tiene una gran riqueza para mostrar al resto de Colombia y este tipo de eventos se convierte en una oportunidad de atraer la mirada del gobierno nacional le gusta a la ciudad tenemos muchas cosas para mostrarle al país y creo que que estén aquí los hoteleros más grandes del país es muy importante para la dinámica económica de la ciudad y del departamento muy contentos y esperamos que este sea la manera para que también podamos contar lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Pasto y el departamento y así que los ojos del gobierno nacional se miren hasta ese lado del sur del país muy importante porque hemos venido trabajando con ellos la disminución del IVA en los tiquetes aéreos la colectividad es fundamental para el departamento y para la ciudad de Pasto más aerolíneas de igual manera pues en este momento que han compitado estamos insistimos en la emergencia económica para el departamento pues esperamos que avance la vía alterna pero es un potencial que tiene Pasto Ciudad Teológica la estamos promocionando para que la gente visite la ciudad la segunda convención del sector de alojamiento y la 69 asamblea de afiliados de Cotelco contó con la presencia de 400 empresarios del sector una nutrida agenda académica muestras comerciales especializadas y un stand dedicado a emprendimientos y patrimonios de la ciudad muy contentos de poder abrir una discusión de fortalecimiento técnico de cada uno de los prestadores de servicios de alojamiento de espada con conocimiento con reflexiones que hemos trazado sobre la coyuntura que contará además entre otras con expertos nacionales e internacionales y con una nutrida participación del gobierno nacional esta es la convención del alojamiento de hospedaje que desarrollamos entre otras con el apoyo del ministerio de comercio industrial y turismo de fontur como parte de estas apuestas de fortalecimiento de la competitividad de los prestadores de servicios de alojamiento de hospedaje bueno es ser la sede de la discusión de coyuntura en términos turísticos es ser la sede de la discusión del alojamiento de hospedaje un sector que entre otras está llamado a jugar un papel protagónico en la economía como lo ha dicho el señor Gustavo Petro presidente de la república el turismo en Colombia juega un papel protagónico y está llamado a generar 12 millones de turistas internacionales a generar 12 mil millones de dólares que entren por concepto de divisas para enriquecer la economía y en ese sentido pues por supuesto tiene toda la relevancia y toda la coyuntura que sea la ciudad de Pasto desde la cual se estén trazando estas discusiones importantes de generación de una hoja de ruta entre otras articulada con el plan nacional de desarrollo que permita realmente materializar ello con política y con hechos concretos a través de articulados no solamente allí en el plan nacional de desarrollo sino también esperamos en el marco de la discusión de la reforma laboral un hombre joven fue capturado en el distrito de Tumaco acusado de violencia intrafamiliar las autoridades aseguran que los actos de violencia en el hogar crecen sin control en la costa pacífica de Nariño unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la estación de policía de Tumaco mediante labores de patrullaje en el sector del barrio obrero observaron a un ciudadano que se encontraba agrediendo a una mujer de inmediato los uniformados realizaron la captura de esta persona de 33 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar el agresor fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía local 60 de Tumaco las autoridades invitan a la comunidad a que denuncien oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad la convivencia y la seguridad de este importante puerto en el pacífico nariñense a través de la línea telefónica 123 y hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con toda la información deportiva cultural y de entretenimiento solo aquí en cns noticias emisión de mediodía en cepal queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación seguridad y bienestar eco en proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público smart vita creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración de paz smart city relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños los de tu familia y los de un mejor futuro el consejo de administración de la cooperativa de productos lácteos de nariño limitada convoca la asamblea general ordinaria de asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023 a partir de las 8 de la mañana en la sede de mister hoyo de la carrera tercera a 1835 de la ciudad brindial la convocatoria se encuentra vigente según acuerdo número 2225 del 28 de febrero de 2023 aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 30 de junio de 2023 aplica en vigencia de este año mayores informes al 602-733-2133 gobernación de nariño en defensa de lo nuestro en sedenar sasp trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región sedenar la energía de los nariñenses almacén cuerpo de bomberos pasto ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores venta de insumos de seguridad y primeros auxilios señalización y venta de extintores servicio de desinfección para vehículos y hogares almacén cuerpo de bomberos productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes disfrute de los mejores ejemplares de paso fino colombiano en la fonda y pesebrero a la martina salida al occidente de pasto sector de briseño con servicio de bar restaurante próximamente escuela de chalanería para niños y adultos y el próximo once de marzo gran presentación de las amazonas y el grupo travesía info tres veinte seis setenta y tres ochenta y cuatro noventa y ocho el caballo de paso fino colombiano patrimonio nacional aprovecha el veinte por ciento de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el veintiocho de abril de dos mil veintitrés aplica en vigencia de este año mayores informes al seis cero dos siete treinta y tres veintiuno treinta y tres gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de taporuso de agua por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpo ayc arroba gmail punto com hasta el 15 de febrero del año curso el formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño trámites y servicios slash trámites ambientales slash recurso agua slash tas Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de taporuso de agua por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpo ayc arroba gmail punto com hasta el 15 de febrero del año curso el formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño trámites y servicios slash trámites ambientales slash recurso agua slash tas somos UniforSAS comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada sistemas fotovoltaicos mantenimiento y operación de subestaciones visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios UniforSAS ingeniería y suministros ¿va por un nuevo liberalismo o cuál va a ser el partido? pues hasta el momento hay varios partidos políticos que hay varias ofertas que ya ya han dicho venga le vamos a apoyar Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio para mayor información comunícate con nuestro contact center 018-914-080 numeral 876 o a través de whatsapp al 322-222-2323 montagaz surtimos bienestar Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años mentira solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria y si no van por el dinero también se lo quitan falso la cuota monetaria prescribe a los 3 años no se deje engañar infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales con familiar de Nariño juntos es posible vigilado su presubsidio hola te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño en la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación no solamente para cirugía oftalmológica sino también para diagnóstico contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público además tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología consulta de superespecialidad por retina y vitro toma de exámenes diagnósticos cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con la operación en pie segura nos vemos en la nueva Torre Prato nueva avena colácteos irresistible refrescante y nutritiva disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena aliméntate saludablemente con la nueva avena colácteos deliciosa en todo momento encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta colácteos más cercano el sagrado femenino sobre golpes desangrado casos reportados pocos judicializados cansadas del maltrato y la indiferencia queremos vida digna se nos trate con coherencia stop si te cela jalonea o invade tu privacidad stop si controla tu dinero o manera de actuar stop centro comercial y artesanal bomboná ven compra y ahorra encuentra artesanías artículos en cuero ropa interior y exterior ropa para bebé pijamas calzado además artículos para mascotas cobijas sábanas juguetes y accesorios dulces hornado bebidas y mucho más visítanos centro comercial y artesanal bomboná hola hola ¿qué tal amigos? bienvenidos a la actualidad y reporte aquí en CRC Noticias. Hablemos de Deportivo Pasto y lo que será su encuentro hoy frente al conjunto de Jaguares, decisivo para incluirse nuevamente en el grupo selecto de los ocho primeros de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. El equipo femenino cayó en su compromiso este fin de semana lastimosamente en el Estadio Departamental Libertad. Y una de las noticias positivas que acompaña a la institución ariense, la vinculación de Watercom Live, el nuevo patrocinador que tiene un importante aporte económico durante cinco años respaldará a la institución ariense en su participación en la Liga Betplay de nuestro país. Y una de las noticias positivas para el conjunto nariense ha sido el acuerdo entre la institución y Watercom Live en alianza con Planner Forestal Colombia para convertirse en nuevo patrocinador del equipo tricolor. Watercom Live es una organización humanitaria dedicada a crear oportunidades equitativas mediante suministro de agua potable, el acceso a una educación de calidad y apoyo humanitario. Así lo dio a conocer su representante Juan Manuel García en Colombia. Es nuestra primera vinculación y estamos muy orgullosos de que sea el patrocinador. Bueno, es como ha dicho el presidente, nosotros firmamos un convenio de confidencialidad. Es el patrocinador más importante que ha tenido parte de su historia y la idea es potenciar que el club coja los primeros puestos. Que la gente coja la ilusión. Este apoyo se respalda en una moneda estable sustentada en agua, la Watercoin. Este nuevo sponsor del equipo volcánico, sin lugar a duda, es una de las grandes noticias que revoluciona la industria deportiva para brindarle el apoyo y respaldo durante cinco años consecutivos a la institución. Bueno, ese patrocinio, ya como he dicho anteriormente, está respaldado por todos nuestros patrocinadores de la empresa y de la estación. Bueno, en principio vamos a potenciar un poquito el pacto y ya cuando avancemos con el pacto, pues posiblemente patrocinemos otro equipo. Nuestro equipo principal va a ser el pacto. Este patrocinio se genera en el marco de la alianza con Planes Forestal Colombia, con la Corporación Ambiental Sin Ánimo de Lucro y Ayuda Humanitaria, que se creó con el fin de promover el desarrollo sostenible de proyectos sociales alrededor de toda Colombia. Y una de las instituciones que en primera estancia es beneficiada es el Club Deportivo Pasto. Bueno, trabajar con nosotros, la idea es nosotros apoyar. Nosotros no somos un patrocinio, nosotros queremos apoyar al club, como he dicho anteriormente, queremos aperturar escuelas de fútbol, queremos ayudar a la gente joven que con el deporte es una salida. El equipo nariñense afortunadamente logra este convenio para su participación en lo que consiene la Liga Bedplay en las ramas masculina y femenina y durante cinco años consecutivos se recibirá el respaldo de esta importante firma a nivel internacional. Y con todo éxito, se llevó el lanzamiento este fin de semana de la carrera atlética internacional Pablo de Arma, la cual se correrá el próximo primero de mayo con el apoyo y el impulso directo de la Secretaría de Educación y Deportes de Pasto Deporte, pero toda la organización y logística la tiene la Universidad Sesma de nuestra capital. Con la participación de las principales autoridades de la Universidad Sesma, invitados especiales entre los que se destacan, el Secretario de Educación y Deportes y la Directora del Instituto Municipal Pasto Deporte, se cumplió con éxito el lanzamiento de la carrera atlética internacional Pablo de Arma que se correrá el próximo primero de mayo en nuestra capital. Grandes cualidades, tenemos una gran capacidad para vivir y poder armonizar. Necesitamos de una paz, pero una paz que se construye en base con el deporte, que alimenta todos estos valores que estamos necesitando. La competencia que reunirá por lo menos a dos mil atletas en diferentes categorías contará con el respaldo total del Ente Deportivo Departamental en nuestro medio. Para nosotros es un gusto estar apoyando esta carrera, vamos a estar con todo el equipo de logística, todo el equipo de la Secretaría de Recreación y Deporte, pero mi agradecimiento es hacia ustedes por tenernos en cuenta, por creer en el deporte de Nariño, por creer en la Secretaría de Recreación y Deporte. De igual manera, el recorrido está totalmente determinado partiendo desde la zona occidental de nuestra capital y culminando en la sede de la Universidad Sesmac Centro. Sale desde Pasto Lindo por el sector de Torobajo por la calle 18 directamente hacia la Universidad Cooperativa, cruza mano izquierda bajando por donde antes conocemos y recordamos siempre nuestra oficina de nademos por la carrera 41 hasta llegar a la avenida Panamericana, sube hasta llegar al romboi de la avenida Los Estudiantes en el CAI, continúa por la avenida Los Estudiantes hasta llegar al hospital infantil cruza por la carrera 31 para llegar a la calle 21 y continuar directo hacia la Policía Nacional pasando por la avenida Colombia por el batallón y llegando directamente al hospital departamental por la parte de urgencias. Cruzamos por la carrera novena por todo lo que es el río y llegamos hasta el romboi las inscripciones se encuentran abiertas desde ya y se aspira a tener una excelente participación el próximo primero de mayo en la ejecución número 26 de la competencia atlética Pablo de Arma termina los deportes después de la pausa ustedes continúan con más cnc noticias en Cepal queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación seguridad y bienestar ECOENER proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público Smart Vita creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración de paz Smart City relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños los de tu familia y los de un mejor futuro almacén cuerpo de bomberos pasto ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores venta de insumos de seguridad y primeros auxilios señalización y venta de extintores servicio de desinfección para vehículos y hogares almacén cuerpo de bomberos productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes disfrute de los mejores ejemplares de paso fino colombiano en la fonda y pesebrera la martina salir al occidente de pasto sector de briseño con servicio de bar restaurante próximamente escuela de chalanería para niños y adultos y el próximo 11 de marzo gran presentación de las amazonas y el grupo travesía info 320 673 84 98 el caballo de paso fino colombiano patrimonio nacional el consejo de administración de la cooperativa de productos lácteos de Nariño limitada convoca la asamblea general ordinaria de asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023 a partir de las 8 de la mañana en la sede de Mr. Pollo de la carrera tercera a 1835 de la ciudad de Ipial la convocatoria se encuentra vigente según acuerdo número 2225 del 28 de febrero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023 aprovecha el descuento de pago del impuesto vehicular y del registro 50% de disminución en la tasa de interés aplica en vigencia de 2022 y anteriores mayores informes al 602 733 2133 gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023 aplica en vigencia de este año mayores informes al 602 733 2133 gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de ETA por uso de agua por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpoayc arroba gmail.com hasta el 15 de febrero del año y curso el formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño trámites y servicios slash trámites ambientales slash recurso agua slash somos uniform comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada sistemas fotovoltaicos mantenimiento y operación de subestaciones visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios UniforSAS Ingeniería y Suministros En Sedenar SASP trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región Sedenar la energía de los nariñenses Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años ¡Mentira! Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria Y si no van por el dinero también se lo quitan ¡Falso! La cuota monetaria prescribe a los 3 años No se deje engañar Infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales Con Familiar de Nariño juntos es posible Vigilado Supersubsidio ¿Va por un nuevo liberalismo o cuál va a ser el partido? Pues hasta el momento hay varios partidos políticos que ¿Hay varias ofertas? que ya han dicho venga le vamos a apoyar Hola te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño En la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación no solamente para cirugía oftalmológica sino también para diagnóstico Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público Además tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología consulta de superespecialidad por retina y vitrio toma de exámenes diagnósticos cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras Nos vemos en la nueva Torre Prada Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes ¿Ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la UNAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio Para mayor información comunícate con nuestro contact center 018-914-080 numeral 876 o a través de whatsapp al 322-222-2323 Montagas Sultimos Bienestar Nueva avena con lácteos Irresistible Refrescante y nutritiva Disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta con lácteos más cercano El sagrado femenino sobre golpes de sangrado casos reportados pocos judicializados cansadas del maltrato y la indiferencia queremos vida digna se nos trate con coherencia Stop Si te cela jalonea o invade tu privacidad Stop Si controla tu dinero o manera de actuar Stop Centro Comercial y Artesanal Bomboná Ven, compra y ahorra Encuentra artesanías artículos en cuero ropa interior y exterior ropa para bebé pijamas calzado Además artículos para mascotas cobijas sábanas juguetes y accesorios dulces hornado bebidas y mucho más Visítanos Centro Comercial y Artesanal Bomboná Hola a todos buenas noches y bienvenidos a la información de la cultura y el entretenimiento aquí en CNC Noticias Hernán Gómez el hermano del fallecido cantante Darío Gómez visitó nuestra ciudad la ciudad sorpresa para presentarnos su nuevo sencillo La Cantina Nuestro gerente Aymer Ángel Restrepo habló con él Hernán Gómez de visita por el departamento de Nariño Maestro bienvenido a los micrófonos del canal CNC Muy buenos días para todos los televidentes de CNC aquí en Pasto estamos promocionando de nuevo siguiendo la promoción de la canción más reciente mía que es La Cantina A propósito de La Cantina autoría de su otro hermano Nelson Gómez háblenos un poquito de esta canción Sí, esa canción es de la autoría de mi hermano Nelson Gómez él la iba a grabar en su estilo y una vez me la enseñó Hernán venga yo te enseño esta canción tan linda que hice yo La Cantina pero la va a grabar en Ranchera y yo leí Nelson te felicito porque es muy bonita y al ratito me dice mi hermano Nelson o si te gustó yo no agravarla y yo leí Nelson si usted me la va a sequiar para yo interpretársela con mucho gusto pero me da el permiso de yo hacerla a mi estilo en corrido como dicen por ahí en el argón musical yo la enveneno yo la enveneno a mi estilo sí o no y verdad que le ha sido el éxito número uno Hernán Gómez y gracias a todos a todo mi público que es el que tiene la canción arriba donde como un artista esperamos que ese apoyo tan lindo que nos ha dado nuestro público y todos los medios de comunicación ha sido un éxito La Cantina recordémosle un poquito a los televidentes el corito de esa canción que es tan pegajoso así quien me vendió una cantina ojalá y que bien surtida que dure siquiera un año de licor para beber ahí se la dejo muy buena canción maestro y viene mucho más de Hernán Gómez háblenos un poquito de lo que viene para el público en lo que concierne a Hernán Gómez sí ahora no hace mucho hace 15 hicimos el video no de una nueva canción pero la canción tiene más de 5 o 6 años sírvame un chorro pero ya le hicimos el video originalmente con mi manager Gato Producciones entonces ya lo pueden ver en todas las redes sociales y todos mis videos están en las redes sociales como Hernán Gómez Oficial y a propósito maestro sabemos que continúa usted Puerto de Colombia haciendo un homenaje a quien extrañamos tanto al maestro Darío Gómez háblenos un poquito de ese tema cómo le ha ido cómo lo ha recibido el público en general sí lastimosamente mi hermano ya se nos fue no está pero seguimos siendo no siendo el legado de mi hermano Darío Gómez porque Darío mi hermano Darío Gómez es único yo siempre sigo cantando las canciones de mi hermano y las mías desde que yo me inicie en la carrera artística que hace más de 23 años por decir siempre y le agradezco mucho a mi hermanito porque siempre donde me encontraba con él me decía Hernán cante mis canciones que usted las hace muy bien interpreta muy bien mis canciones no deje de cantarlas entonces yo me siento muy orgulloso de yo seguir cantando las canciones de mi hermano Darío Gómez pero no imitando a mi hermano sino a mi estilo porque yo gracias a Dios yo me voy a decir que no imitaría a Darío jamás porque yo hago mis canciones con mi propio estilo con mi propia voz y la gente le gusta eso le gusta y le agradezco mucho porque me han aceptado muy bien nadie es eterno en el mundo pero eternamente tendremos en el corazón al maestro Darío Gómez ¿cómo dice esa canción? nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor maestro maravilloso esperamos tenerlo muchísimas veces más en esta tierra en este Nariño que lo quiere tanto y que espera seguirlo escuchando por muchos años más a usted muchas gracias a todos los talentos mil bendiciones ¿Quién me vendió una cantina? ojalá y que bien surtida que dure siquiera un año el licor para beber y hoy 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro felicitaciones a todos los artistas que hacen parte de este bello arte y hoy por supuesto nos acompaña Julio Erazo director de teatro aquí en la Ciudad de Pasto bueno un importante día el que celebramos hoy el Día Internacional del Teatro para hablar sobre esta importante fecha se encuentra con nosotros Julio Erazo director de teatro que le damos la bienvenida pues Julio mi hermano por supuesto traerlo por acá muchísimas gracias Jimmy por esta invitación si hoy lunes 27 de marzo en todo el mundo en todo Colombia y en Nariño y en Pasto estamos celebrando conmemorando el Día Internacional de Teatro un día donde nosotros colocamos una mayor significación a este oficio que nos ha dado la vida y que ha contribuido realmente a la transformación de las personas y ha contribuido al desarrollo social cultural político de esta ciudad de este país y también del mundo entonces estamos muy felices de esta conmemoración ¿Cuál sería el mensaje Julio para la gente que trabaja en este arte tan bonito? Yo pienso que es un saludo fraterno llevado a que el arte teatral el arte escénico debe contribuir necesariamente a generar lazos de amor de unidad de paz yo pienso que el arte así como lo decía nuestra ministra Patricia Arisa contribuye realmente a la cultura de paz a la cultura de la sostenibilidad de un mundo que se quiere venir cayendo por el desapego a lo sensible por el desapego a lo realmente esencial entonces el llamado tanto para los hacedores teatrales de Nariño de Colombia y también para el público que es parte fundamental de todo este proceso artístico es a que nos acompañen en los escenarios que los escenarios son los posibilitadores de una mejor Colombia y no de una mejor Colombia sino de una Colombia más significativa donde el hombre debe estar colocado por encima de cualquier circunstancia donde las personas hombres mujeres niños ancianos tengan la capacidad de encontrarse en un espacio donde la creatividad la ensoñación tiene la posibilidad de transformar y de cambiar perfecto pues Julio muchas gracias por estar con nosotros en el canal CNC y felicitaciones por ese día muchísimas gracias y también dejo aquí que para nosotros este día de la celebración está dada en el homenaje al maestro Valdomero Beltrán vamos a estar reunidos este día para hablar de su trayectoria hablar de todo lo que ha hecho por este oficio escénico y para danza teatral aquí en el departamento de Nariño y de esta manera queridos televidentes llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento feliz inicio de semana para todos ustedes los espero mañana con más información chao y hasta aquí CNC Noticias emisión de mediodía la invitación es para que continúen con la mejor programación del canal CNC gracias por la sintonía chao chao Música Gracias. Gracias.